Tienes que girar la cabeza. Gracias. Constatamos que han desaparecido todas las actividades terroristas, que de la información de que disponemos se pone de manifiesto que no ha habido atentados, tampoco ha habido extorsiones ni amenazas, pero también con la misma claridad hemos puesto de manifiesto algo que tiene que ser evidente para todos, que es que ETA no ha desaparecido, que no ha anunciado su disolución y que, por lo tanto, tenemos que seguir trabajando para conseguir que desaparezca definitivamente y sin ninguna contraprestación por hacerlo.